Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de Detroit Beacon Human. Soy Svitien, empezamos. Estamos con Connor y nuestro querido amigo Anderson. Concílate con el Teniente Anderson. No quiero. ¿Por qué me tengo que hacer amigo suyo? Ah, también apuesta. El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. Apuesta si llegare así, Frauder. De acuerdo, me apunto. ¿Qué es directo? Eh, no lo lamentarás. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Wow, wow. A tocar los cojones. Ahora es mi hora de comer, así que, ponte en modo de espera y pasa de mí un ratito. Sí, es una hamburguesa. Gracias, me muero ya. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Lo ves? Ese Pedro le ha propuesto hacer una apuesta ilegal, ¿es verdad? Sí. ¿Y usted ha apostado? Sí. Voy a tocarle más los cojones. Cuatro veces la cantidad de calorías diarias recomendadas y dos veces la cantidad de colesterol. No debería comerla. Bueno, de agua hay que morir. A ver, eh... Divergentes, venga. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones. Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo falen toda. Los androides no son tan distintos a nosotros. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. Bien, eso está muy bien. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Vale, hay que hablar de todo. Cuando perseguíamos a los divergentes, ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? Podrían haberte matado. Y odio rellenar partes de equipamiento dañado. ¡Ay, me quiere! ¿Ya has tratado con divergentes? Verdad. Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Y dejé que lo hiciera. No pude, no. No quise. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit. También sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasa mucho tiempo en los bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Parece que eres un gilipollas amargado. Estoy centrado en el caso, teniente. No voy a hacer juicios. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita estaré en el coche. Se está resignando. ¿Te has quedado sin batería? Perdone. Estaba haciendo un informe para CyberLife. ¿Qué fácil? Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. ¿Qué sabemos de este tío? Bueno, recordad que le voy a decir el caso mal. Así que hay que construir algo. ...que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino... Plumas, vale. ¿Quién nos dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra? Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más... ...más personal. ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit. ¿Detrás de mí? Sí. Debería ser al revés. El robot delante para proteger al humano. La de las revistas pasó, mogollón. A ver qué hay por aquí. Identidad falsa. Rupert Travis. El carnet de conducir es falso. Genial. No hemos venido en balde. A ver qué tiene la camisa. Jaqueta militar. Pueden ser unas iniciales. Sí, coinciden casualmente con el carnet de conducir. Niños de primaria. Más palomadas. Ya había otra cosa por ahí. Eso, a ver qué coño es esto. Necesito aire fresco. Castel de granja urbana. ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Esquina del cartero que he movido. Recientemente he movido. Vale. Un libro de contabilidad, ¿puede ser? No. Eso suena todo tema de robots, parece. Por los símbolos. ¿Tienes algo? No lo sé. Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable. Ya. A ver qué más hay por ahí. A ver. A ver la nevera. Vale. Vale, ahí al fondo hay más cosas. A ver qué son. Joder, la verdad es que este episodio está hecho una crem, de la crem. Vamos. Joder, qué asco. Eso es sangre azul. ¿Vale? Vale. Y se ha quitado el chip de la cabeza. Su LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. ¿Qué pone ahí? ¿Sabes lo que significa? RA9. Escrito 2471 veces. Solo. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? ¿Será una orden? Parecen laberintos o algo parecido. Pues muy bien. Vale, bien. ¿Es una banqueta? Vale, joder. ¿Y cuál es la otra pista? Ah, eso. Rotulador abierto. Vale. Vale, vamos a volver hacia atrás. Me estás escribiendo. Se cayó. Se cayó. No creo que quede ya nada por analizar. No creo que quede ya nada por analizar. Busca la causa del estrépito. Busca la causa del estrépito. A ver. A ver. ¿Qué encontramos por aquí? Ahora hay unas huellas. Un gancho de metal Y trazado de acero galvanizado Seguramente esto se cayó o algo así Y el tío se asustó El sospechoso sigue aquí Vale ¿Qué joder se con las putas palomas? ¿Qué estás esperando a correr? Pues nada es Connor el polipatoso Se nos va a escapar el fugitivo chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Ay! ¡Que me caigo! Se me va a escapar ¡Es Connor el patoso! Connor ha muerto persiguiendo a Rupert Ahí va la hostia Coño este Pensaba que jugaría con Cara Ahora ¿Y esto es porque nos han quitado el chip? ¿Esto es Jerico? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos ¿Y lo de tener que vivir escondidos os parece que sea libertad? Los humanos nos odian Esconderse es el único modo de sobrevivir No hay lugar seguro para nosotros Si los humanos supieran que estamos aquí nos matarían No lo entiendo Creía que Jerico era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Entiendo como te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas Puede que nunca haya sido libre Puede que solo haya sido lo que mi dueño quería que fuera Y ahora Necesito saber quién soy en realidad Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Aquí estás a salvo Puedes quedarte todo lo que quieras Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Vale O si que hay cosas por explorar A ver Pero si estos no tienen frío ni calor No tengo buen aspecto, ¿verdad? Pues no, hijo mío Mejor te mueras ya Mi programa de diagnóstico no funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me entraron a la parte de atrás de un coche Me joder Creo que querían divertirse No quiero apagarme No, no quiero No quiero apagarme A ver, por aquí hay más cosas A ver, por aquí hay más cosas Joder Madre de Dios Que le han hecho a esta A ver Detendré la hemorragia Y para estos siete años de medicina Joder Anda, que manda huevos Bébetela Bébetela Ala Dios Está mirando con una cara De... 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 Está el tío... De... Dios mío Vale En el futuro Ya lo que faltaba Lo tenías todo Y lo has perdido todo Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino Voy a encender fuego A ver si prendemos fuego Ya al... Al bote este Al barco Que son un montón de pistas Bueno, pistas de cosas Así a priori Creo que los humanos también tienen miedo a morir ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? Oscuridad No No lo sé Yo estoy a punto de averiguarlo ¿Cómo te llamas? Marcus Un placer conocerte, Marcus Murió Esto es súper tétrico Hay... Cada un mal rollo que te cagas Bienvenido a jerico A uno se está muriendo El otro muere delante tuyo Al otro le falta media cabeza Y obviamente como son huevos A todos les importa todo un huevo Lo tiraron cuando ya no les hizo falta Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos ¿Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos? Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Otra hoguera para encender Venga ¿Qué es eso de ahí? Cajón ya está vacío Vale Lo que era partes de componentes Voy a ese almacén de Cyberlife de West Orange Avenue Detroit, Michigan Proponen un plan a Simon Vale, y Simon es... ¿Con el que estaba hablando ahora? ¿Pero dónde está? ¿Este tiene una pinta de psicópata? De Cyberlife del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Vale Me apunto Vais a morir todos Marcus tiene un plan Vale, aquí por lo que se ve No había mucha historia Hablar con alguien más Y hablar con otro moribundo más Esto no daba pie a mucha Mucha historia Y ahora debería tocar cara Efectivamente Tengo frío Tengo hambre Tengo sueño Joder Madre de Dios Ya de fuera Da un mal rollo esto Que te cagas Parece la mansión de la familia Pues no me jodas Que pasad Pasad A ver Llamar al timbre Es usted Es usted Es Lasko ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Tiene que ayudarnos Entrad Pues esto parece Típico mafioso De trata de Trata de mujeres O alguna mierda de esas O de menuda choza Tiene por dentro Desde luego por fuera Parece mucho peor Pues vamos a ver Joder Es chiquitín eh Por favor Poneos cómodas ¿Quién te habló de mí? Un androide En la calle Nos dijo que nos ayudaría Un divergente Y la niña Ella es humana Y Buscáis un lugar seguro Donde empezar Una nueva vida Pues Canadá Está precioso En esta estación Hermosos paisajes Espacios abiertos Aire puro Y no hay Anciandroidés Un gran sitio Para comenzar ¿Y cómo lo vais a pagar? Sí, eso Es justo lo que queremos hacer Pues claro Os ayudaré Primero te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo Pero eso suena Joder Vamos Lo peor es que se lo están tragando O sea No les va a ayudar Gratis Se quieren Esto huele mal Pero desde que Estábamos ya fuera De la verja Madre de Dios Espérate Joder tú Aparta bicho Madre mía Qué mal rollo Joder Ni a mí Seguro No hay opción Niña No tenemos otro sitio A dónde ir Tenemos que confiar en él Sí, pues Tú eres tonta, chavala Disculpa por el desorden Buscaba un sitio discreto Para mis máquinas Busca ayuda Siga atrás Comprueba cómo está Llev Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad Espero que la pequeña No esté asustada No No, ella estará bien Eso es bueno Alice Vamos, Alice Por aquí, por favor Vale No sé qué cojones me quiere hacer Pero esto Suena a médico De estos chungos De las películas De cuando les pegan un tiro A los malos Que van a Típico médico ilegal Vale Buah Ya nos la ha liado ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes Por eso cuesta encontraros Así que No hay razón para quitarte el rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo que Ya, ya Nos han hallado Qué cabrón Los divergentes Sois muy ingenuos Todos vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos No No, no quiero que me reinicien Suélteme ¡Cara! Me había olvidado de la Niña Encierrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice no! Vaya Una divergente que quiere ser madre Eso es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Pero no voy a hacer nada Pero lucha 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 Parece que mami Ya no se acuerda de ti Parece que mami Te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien Ya basta Vamos Joder, hijo de puta Joder, otro como el padre Lucha ¿Otra que ha muerto? ¿Y cómo provoca el cortocircuito? A ver, ¿y esto cómo es? ¿Pero cómo tiro la botella de vodka? Si no me puedo mover A ver, no me dejan mover nada Pues reinicio No me están dando A ningún tipo de opción Vale, joder Ahora lo he visto Joder Eso parece otro robot Pues nada chicos Nos hemos convertido en un robot Servicial Del explotador Le ha borrado la memoria No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar ¿Quién eres? Por su bien Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Joder Joder Aquí es Frankenstein De los androides Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho Buah chaval, que pasada Que asco Tienes que recordar ¿Quién eres? O la pequeña morirá Joder Otro experimento Estos extraños Es que Ha sido justo Ver la forma De cortocircuitar La historia En el último minuto Vale Ahí hay un par de cosillas A ver que coño son Eso es mi chaqueta Ah mira Cada cosa que mire Son recuerdos Que recupero Y luego está ahí La puerta Que será cuando Estoy llamando Pues vale Lo voy contigo A ver que es eso Del fondo Ya está la cena Ya está la cena De lado Llévasela Sí Luther O sea que había algo Pues nada Le llevamos la cena Vale Le tendría que estampar La bandeja en la cara Vale Si ahora será por ahí Soy un robot Servicial ¿Dónde cojones está el tío? ¿Está en la pista superior? Aquí no hay nada que ver Señorito Ponla ahí Encima de la mesa ¿Encima de qué mesa? Ahí vale Ahí vale O de patatas fritas Donuts Es que son idénticos ¿Me has oído o no? Sí Es la Lúcer 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 Sí es la Joder, hay un cuerpo arrastrándose ahí. Joder, hay un cuerpo arrastrándose. Joder, hay un cuerpo arrastrándose ahí. 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 No estoy ahora para leer estas mierdas. Joder, hay un cuerpo arrastrándose ahí. No, al pasillo no. No, ¿cuánto tiempo me queda? Joder, me estoy volviendo aquí gilipollas. Vale, cinco minutos que quedan. A ver. A ver. ¿Qué importa. A ver, ahí hay cosas. No, son más puertas. No, son más puertas. Al pasillo. Al dormitorio. Joder, que yo no quería ir ahí, pero bueno. Bueno, esta no sé dónde lleva. Puta casualidad. Siempre es la última puerta. Alex. ¿Cara? ¿Cara? ¿Cara, te acuerdas de mí? ¿Cómo he podido olvidarte? Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? Bueno, y ahora es cuando Kara y Alice se encuentran con Connor. Sí, es verdad. He terminado. Ve a por la niña. Enseguida, es verdad. ¡Slatko! ¿Qué? ¡La pequeña no está! No puede haber desaparecido. En algún sitio estará. Dejamos que nos pille Esto se acabaría muy pronto Si dejamos que nos pille Desde luego nos despedazan vivos Ah mira, ahí está Es que a ver, me dan ganas De que nos pille Lo cual es que tampoco quiero terminar el juego tan rápido Joder, ¿y cómo escapo? Mierda, ¿dónde están? ¡Luther! ¡Encuentrarás, joder! Nos pille Venga, venga, venga Escapa, escapa Venga, empiezan las hostias Ahí, ahí, venga Tú puedes Lo quita de la escopeta Venga, venga Abajo Uy Abajo Uy Jejejeje El oso El oso, sí señor Uy, el oso se ha cabreado Joder, que manía con los tiros Venga, venga Venga, venga 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 Adiós Adiós, chicos Joder, que torpe la niña Corre Corre, Alice No, no te dejaré Corre, lo más deprisa que puedas Te lo advertí Los sueños acaban en lágrimas Si me hubieras escuchado ¿Qué estás haciendo? Hostias Pues ahora, este muerto Ahí va ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Hala! Van a experimentar contigo ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Baaah! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Hala! Ya no es nadie Gracias, grandullón No quería hacerte daño Él me programó Para obedecerlo Cuando vi a la niña Arriesgar su vida Para salvarte Fue como si se me abrieran Los ojos por primera vez Por fin pude ver Sé que no tiene razones Para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien Pero conozco a alguien Que podría ayudaros A cruzar la frontera Yo podría Llevaros allí Podría Protegeros A ti Y a la pequeña De acuerdo Pero estás tonta Confío en ti Bueno, al fin y al cabo Les ha salvado el culo O sea que Tenía miedo De perderte Bueno, como veis Esta tenía Infinidad de posibilidades Supongo que estas dos Son de De que me pillan O algo Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como veis La historia de dos De nuestros tres Protagonistas Continúa Porque el polipatoso La ha palmado No sé si Le insertarán La memoria A otro droide O que harán con él Pero El pobrecito De él se ha caído Desde un edificio Ya veremos Que es lo que sucede Con el pobre Conor Por lo demás Marcus ya está Iniciando la rebelión Y ya está pensando En atacar Unos almacenes Y cara Que no sé La verdad Que coño Hace en el mundo Espero que hayáis Disfrutado del vídeo Apoyadlo con un buen Like chicos Suscribiros Si aún no No es Suscribiros Si aún no estáis Suscritos Que falta Me hace Para llegar A los mil Servidores Y eso Espero que hayáis Disfrutado mucho Del vídeo Nos vemos En el siguiente Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.